El lodo de todo el pedo que paso, tiene mucho lodo wey Es que no es vivo, es que por lo mismo que esta bien oscuro no se alcanza a ver hasta que ya estas en corto Que tal wey buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB, nos encontramos aqui sobre la carretera 544 En donde en estos momentos elementos de la patrulla verde en coordinacion con personal del cuerpo de bomberos Lograron asegurar este cocodrilo, este cocodrilo que usted tuvo aqui a la vista es un ejemplar de aproximadamente metro y medio Metro y medio que se encontraba aqui pues cruzando, atravesandose sobre la carretera 544 Y bueno, tuvo que ser capturado ya por personal de la patrulla verde que en estos momentos se retira En estos momentos se retira para llevar este ejemplar hacia la zona de un, bueno con el biologo o el encargado de ecologia El encargado de ecologia quien se dará cargo pues de revisarlo, presenta lesiones en su cabeza Tal como lo tuvo usted a la vista, el cocodrilo se andaba atravesando aqui a la altura de las instalaciones de la pepsi En este lugar se andaba atravesando este cocodrilo y genero la movilización de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio Fue rescatado, fue capturado aqui en esta zona, en esta carretera la 544 Y justo cuando se mete a uno de los terrenos, estos terrenos aqui Hay unas personas que comentan que pues iban caminando y de pronto les salio ahi al paso Se atraveso a la carretera 544 y fue atropellado Ya fue asegurado y como les comentamos es llevado por personal de la patrulla verde Hacia el área del departamento de ecologia Y seran ellos pues los que se encarguen de realizar lo correspondiente Van a atender al cocodrilo que fue atropellado en este lugar En la carretera 544 Y posteriormente sera liberado en algún estero Por el momento la informacion que tenemos Soy Adrián de los Santos de Noticias PB y los dejamos con esta imagen Un momento mas les llevaremos Mayor informacion Nuestra pagina de internet de Noticias PB Por aqui andaba Es la zona por donde comentan que por aqui andaba el cocodrilo Pero bueno, ahi los dejamos con esta imagen Vamos a trasladarnos a otro punto Y un momento les llevaremos mayor informacion De nuestra pagina de internet de Noticias PB Muy buenas noches